Tu cuerpo se mueve, se mueve, suave como una palmera Tus ojos me miran, me miran, me miran la noche entera Suave, 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 suavecito Tu cuerpo se mueve, se mueve, suave como una palmera Muévete mi niño, muévete mi chico lindo Muévete mi niño, suave, suave Ay, ay, ay mi niño, eres como el sol Tu me das caricias, tu me das calor Ay, ay, ay mi niño, yo estoy tan feliz Cuando tú me besas, I really love how you kiss me Glowing lights, glowing lights, shining like glowing lights, glowing lights in the dark Summer nights, crazy nights, all the stars in the sky Shining bright like you and I, you and I, like, like, you and I, you and I, like, like Tu cuerpo se mueve, se mueve, suave como una palmera Tus ojos me miran, me miran, me miran la noche entera Suave, 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 suavecito Tu cuerpo se mueve, se mueve, suave como una palmera Muévete mi niño, muévete mi chico lindo Muévete mi niño, suave, suave Ay, ay, ay mi niño, tú eres como el sol Muévete mi niño, mi niño, me marav